CIDOTEC es una organización privada de investigación aplicada y lo integramos tres centros tecnológicos, uno en almacenamiento de energía, el otro en ingeniería de superficies y el tercero en nanomedicina. En los tres, el principal motor es captar, generar conocimiento y transferir de forma eficiente ese conocimiento a las empresas para generar valor. ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el desarrollo de biomateriales? Estamos especializados en el desarrollo de biomateriales, materiales con aplicación en el campo biomédico, tanto en el sector farmacéutico, cosmético también y de producto sanitario. Tenemos un esfuerzo importante en el desarrollo de tecnología propia que desde los últimos años estamos intentando convertir en productos concretos que puedan ser transferibles y para ello tenemos colaboraciones estratégicas que nos ayudan a desarrollar estos productos y estamos trabajando en esa línea. ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el desarrollo de los dispositivos? Queremos implantar una metodología para el desarrollo de estos dispositivos de acuerdo a Quality by Design. Intenta identificar desde las fases más tempranas de desarrollo de los dispositivos aquellos aspectos que son más críticos en la seguridad del paciente, en los procesos de fabricación también, identificar cuáles son los procesos más críticos que van a incidir en que el producto final realmente sea seguro y avanzar así con evidencias científicas. Y otra de las líneas es que TVMED trae agentes de diferentes estadios en la cadena de valor, desde los primeros desarrollos a escalas de laboratorio, hasta médicos o la parte del equipo de salud que va a llevar a cabo esos ensayos clínicos o incluso que participa en esa evaluación de los dispositivos médicos para poderlos adquirir posteriormente. Uno de ellos lo desarrollamos de aquí junto con una empresa del País Vasco, que es AJL Oftalmic y Cidetec. Consiste en una queratoprótesis, una prótesis para el reemplazo de la córnea. Es un dispositivo médico muy complejo que tiene muchos efectos secundarios en los pacientes y ahí nos parecía crucial el trabajar con esta metodología de Quality by Design. Otro de los productos es un hidrogel que contiene hidroxiapatita y que viene desarrollado desde la Universidad, desde el INSARM en París, junto con una empresa francesa. Esperamos antes de Navidad poder enviar el dosier para arrancar un ensayo clínico aquí en Euskadi. Otro tercer dispositivo consiste en nanopartículas magnéticas, en este caso para una terapia junto con tratamientos de cáncer para mejorar las terapias en cáncer. Y el último proyecto que ha entrado y que hemos incluido en la Open Call también es de una empresa de aquí del País Vasco, que es Cyber Scigery. Ellos están haciendo un robot para cirugías en columna vertebral y también es un dispositivo muy complejo. Vamos a poder presentar ya todo el dosier de toda la documentación para el primer ensayo clínico para poderlo arrancar a partir del año que viene. En el caso de la queratoprótesis hemos avanzado muchísimo en el proceso de fabricación. Ahora contamos con dispositivos que ópticamente son perfectos, donde controlamos muy bien la funcionalidad y estamos desarrollando ya ensayos en animales con prototipos muy avanzados. Y en el caso de los dispositivos ya para terapias en cáncer, era un proyecto que estaba a estadios más iniciales y hemos desarrollado un proceso de fabricación que pueda ser escalable. Estamos viendo que el trabajar en un grupo tan interdisciplinar, con productos tan complejos, es algo muy interesante.